Una wey, cuando nací el niñito en el metro lo traía en un tema calzado y para evitar la brusquedad de salir a la luz y todo ya definían que día se va a sembrar traían al sacerdote que hacía su ceremonia y demás y se le pagaba a los niños del barrio ¿saben esa historia? los niñitos del barrio, todavía es que había un niñito chiquito ver a los niños del barrio dándole vuelta a la casa entonces después se les pagaba con caramelos, ¿sabe? cositas y los niños salían corriendo con todo el barrio gritando el tonal del chiquitito que había nacido eso era la ceremonia real es decir, que la gente escuchara, que la gente aceptara la presencia de Chamanito por lo tanto, lo que importa en esta ceremonia finalmente es el consenso de los ciegos yo no tengo sembrado mi tonal, ni siquiera tengo claro cuál es mi tonal eso lo vamos a averiguar ahora, si ustedes quieren saber su tonal nos van a abrir un programa por aquí y lo averiguamos hay ciertas controversias respecto al calendario nosotros nos basamos en las fuentes de Alhambra fuentes de Alhambra, no lo que diga nadie, la fuente directamente la fuente desde hasta hace 450 años de ahí para acá ya no aceptamos historias por lo tanto, hay confianza en eso ahora bien, la ceremonia de siempre del hombre bueno, cuando se trata a un niñito que no se ha pensado todavía en el ritmo del bautismo cristiano yo no sé de iglesia, pero tengo el objetivo de que agarran al niñito, ¿qué le hacen? echan la rueda de la cabeza ¿y le pasan el sienso? no, es una vela la vela es la vela entre los padrinos y los padres ¿cómo es la cosa que hacen? a un minuto, es el, bueno, yo acabo de hacer dos años y fue muy chistoso porque fue a la basílica y ya lo que están haciendo los de la iglesia católica es agarrar la posición del agua y el fuego antes no lo hacían me fijé mucho en eso porque ya agarró el padre y dijo específicamente que a través del fuego se iba a limpiar el niño entonces yo dije, ah, eso es nuevo yo no lo había visto que después a través del agua también ¿qué? ¿primero el fuego o el agua? primero fue el fuego y después ya el agua del niño ¿no fue el aceite? sí, entonces ahora se la usó el aceite es también tierra puede ser simbolismo de tierra ah, sí o sea, es un tipo pero específicamente para entrar a Buenos Aires ya, ya, ya son los cuatro elementos sí, sí ah, bien luego soplan sí, yo ya traía soplan a veces ya no, ya no lo aceptan pero soplaban soplaban, sí órale me asombró porque nunca lo había visto y había visto otros ritos en la iglesia pero no ya con esas palabras tan específicas de la iglesia no, quiere decir que ese santo por lo menos sí sabía de qué se trata el ritmo y por qué se hace y desde la remota antigüedad del clube católico esto viene del paleolismo y el intento ¿cuál es? a ver cuando nacimos nosotros esto es cuestión de memoria vamos a hacer un poquito de memoria cuando nacimos ¿a dónde nacimos? ahora estamos en bomba ahora estamos en una casa ahora estamos en la familia pero ¿a dónde nace el niño? ¿a dónde realmente nacimos? fíjense en esa época no había conceptos en la cabeza así que nosotros no nacimos a lo que llamamos hoy mundo ni siquiera había una visión integrada de la realidad ¿qué era lo que había ahí? ¿o qué es lo que hay en ese niño que nace? sentidos sentidos que vagamente empiezan a unificar el mundo pero todavía lo han conseguido el mundo construir el mundo y los que han estudiado la bandera saben que es el Dios esa construcción del mundo que nos hace sentirnos parte de algo no, no por eso el niño nos hace llorar yo sé con el movimiento con el mundo que ya tenía dentro de la casa de la mamá con otro tipo de percepción que tenía que es sombrero que es yo lo veo como un trauma un trauma muy fuerte y es como como vivir o sea ya tenía vida dentro es una vida pero es como morir y entrar a a una nueva vida o al revés ahora fíjense que y de nuevo vamos a hacer memoria a ver estamos naciendo como quiera que hayamos nacido vamos a tener una cierta sensación inevitablemente todos nosotros tuvimos esa sensación ahora el vida recuerden que el acto de haber nacido después de haber sido concebidos el acto de haber nacido es más impactante en nuestra vida ¿verdad? no es natural haberlo vividado ¿qué onda? uno recuerda tonterías y no vamos a recorrer haber nacido entonces ahí daría con más la pregunta que me hice un día fue ¿será cierto que no recuerdo? o que estoy pretendiendo recordarlo como lo describo un adulto porque en ese momento yo no podía de ninguna manera recordarlo como lo describo un adulto no es una descripción es una vivencia en esa vivencia ¿qué hay? primero pasa de la oscuridad a la luz aprietas bien los ojos y me acuerdo bien aprietas los ojos fuertemente pero seguía habiendo rojo desde entonces el rojo quedaba asociado con el elemento fuego es la luz ¿bien? eso ya después de un momento le llamamos elemento adelante pase pase como vos si o vengase cualquier cosa daramos más sillas ¿eh? si ¿el perro podría ir a ir a un rato más? si la otra cosa que ocurre ahí a ver ¿qué más ocurre? traten de hacer de ver si ahora percibes luz es la misma que percibiste en ese momento no es diferente eso es una continuidad ¿verdad? se siente un frío pero no exactamente frío sino algo específico ¿verdad? se siente como una obstrucción donde normalmente se conecta lo primero primero es la audiencia del acero y eso se siente en vez del acero se siente el mismo apretado así que lo primero es la marca de la tierra la primera marca es la tierra es incontrol hasta el momento el niño estaba flotando y de pronto ya crece tanto que ya no está flotando empieza a sentirse afirmando así que la primera marca es la tierra si nosotros en ese momento percibimos un mundo físico es por esa sensación de no haberla tenido ni siquiera sabríamos que existe un mundo físico ¿verdad? lo siguiente por ejemplo pero ocurre toda la vez es la luz pero también lo que tú estabas mencionando el niño por primera vez se siente mojado hasta entonces estaba en un líquido de 37 grados y de pronto se siente mojado y sabe lo que es agua así que llevamos tierra fuego agua ¿qué falta? ¿qué falta? y el aire también porque si ya no estás en el líquido si se siente ok pero en lugar de especular vamos a memorizar porque de eso estamos haciendo recapitulación ¿cómo se siente el aire? resulta que no es respiración el aire se siente primero de otro modo después se respira y ya más tarde asocian la respiración con eso sentirse al lado se siente la vida en el agua el sonido en el aire es otra cosa es muy diferente es la primera sensación de este sonido que a nosotros nos parece hablar tan habitual estamos hablando ya el niño lo siente como si hablaran los dioses lo siente como una cosa así porque el sonido dentro del agua es muy diferente es mucho más directo cuatro veces más rápido casi te toca en cambio en el aire tú lo sientes con reverberaciones que ya nosotros aprendemos a abstraer pero un chiquito no abstrae las está viendo todas ok si el niño todavía recuerda muy bien eso perfectamente lo que ahora eso crea un clima en nosotros la quinta sensación ¿cuál es? el quinto elemento los pueblos de Asia le llamaron ese quinto elemento árbol los griegos le llamaron quinta esencia fueron los romanos ¿saben no? éter ¿cómo le llamaron los romanos? movimiento ¿por qué? es el componente que armoniza el resto ¿sí? ¿y qué pasa la nacer? pues ya sientes la acidez es movimiento por primera vez movimiento independiente esto relativo a lo más en otras palabras nosotros nacemos a un tejido de elementos más tarde años más tarde además cuesta 12, 13 años construir el mundo mientras tanto nosotros estamos en el mundo de las sensaciones y las sensaciones se conceptualizan como elementos lo que los antiguos demás elementos son las sensaciones es la capacidad de sentir el mundo si lo estamos haciendo ahora estamos recordando el nacimiento ¿ves? la idea de tiempo y espacio es muy posterior lo que estamos haciendo ahora aquí es recordar el nacimiento y eso marca las iglesias y eso marca las tradiciones antiguas sobre todo al niño hay una cuestión también cuando al niño o a cualquier animalito de los anfibios para acá se desarrolló en los animales una cosa que se llama como le digo anfibio o los fleces a la mata ¿saben de qué se trata? bueno los peces no tienen que por el fuego pero los demás tuvieron que aprender que cuando huelen humo tienen que ponerse alerta quienes no lo aprendieron no dejaron de sentencia así que nosotros somos la herencia de aquellos que se ponen alerta con el humo y qué pasa si en el momento de estar alerta te fijan o te amplian el estado con un poco de agua fría en los ojos ¿ves? sientes que despiertas de eso se trata la tradición del bautismo en toda la tierra los anahuacas no le llaman bautismo pero hacían ahora que estoy viendo lo mismo que hace la iglesia católica primero era incienso o sabomerio sobre el niño después se le marcaba con agua fría después se soplaba un caracol que tiene tanto el efecto simbólico del soplo y por último el mismo otro lado ya significa el contagio luego estamos existiendo en una tradición muy antigua y muy fundamentada o fundamentos psicológicos no se trata de un rito vacío esto es lo que decía del principio que cuando se sabe que hay detrás de un rito lo entiendes pero si no sabes lo que hay detrás de un rito pues lo haces al azar y puede que hasta le inventes cosas o le inventes cosas fundamentales yo he ido a ver ritos incluso en la iglesia católica donde estoy viendo que este seminarista no sabe lo que está haciendo simplemente repito lo que hizo el anterior y si se olvida de algo no entiende el nexo es como una persona que no sabe leer y ve una palabra escrita no sabe si está bien escrita o mal escrita si significa algo o si son letras al azar si le faltan o le sobran letras pero el que sabe leer ya sabe mi sugerencia a ustedes traten de entender el lenguaje que hay detrás de un rito sea el rito que sea porque de otro modo participar en ese rito es una profanación ¿bien? es una simple sugerencia ¿alguna cuestión? por ejemplo esto acabamos de que comentabas último de la profanación creo que es algo importante que también abordaremos porque con este amor o este gusto que tenemos hacia nuestro pasado muchas veces termina cambiándose el sentido original y pues bueno la misma situación que será parte del debate después pero también digo más que debates o educaciones sino planes de acción es el caso de por ejemplo nuestros santuarios este que pues están justamente ahora sí en manos de gente que ni sabe qué es y se utilizan para espectáculos de bus conciertos etcétera y pues bueno eso también es algo indignante que pase a estar en el vacío termina un sitio sagrado haciéndose un sitio para banal para que la gente se embriague y se abomite o haga cualquier desastre cualquier desmán y yo creo que eso es parte también de lo que tenemos que reflexionar sí no es solo el mito también es Antonio yo me acuerdo cuando hicieron